El señor Manuel Morocho envió fotos a este medio indicando que encontró tres perros y un gato muertos en Pucucari el pasado domingo, supuestamente por envenenamiento. Indignado, el ciudadano aseguró que eran animales inofensivos, pero alguien por maldad les habría dado veneno. Comentó que buscaría al responsable hasta hacerlo que la ley lo sancione. Estas mismas imágenes han sido enviadas a otras personas y a través de redes sociales se han adjuntado fotos de un presunto autor, a quienes le han tildado con fuertes acusaciones. El ofendido ha solicitado a este medio un espacio para defenderse y dice tener pruebas de que no estuvo en la comunidad la fecha indicada e hizo un reto a quien lo acusa. La página que ha publicado esto, yo sé quién es, pero desgraciadamente no se encuentra localmente y bueno, pero yo quiero dar mi versión de qué es lo que está pasando. Realmente son falsas acusaciones lo que están haciendo en mi contra, porque yo tengo evidencias reales que puedo demostrar en el momento y la hora de los hechos que yo no estaba en la comunidad de Pucucari, yo estaba aquí en el centro de Girón. Al momento que retornó a mi casa los dueños de las mascotas también retornaron tras mío. Yo subí en mi moto, ellos subieron una camioneta de alquiler y llegamos al mismo tiempo en la casa. Entonces todas esas acusaciones que están haciendo en contra mía son falsas. No, pues eso está totalmente injusto, está ilegal, eso es estar violando los derechos de un ciudadano al acusar falsamente. Yo entiendo que alguien fue, los hijos de él fue allá, porque este señor está suitado allá en los Estados Unidos, él reside allá, el que ha publicado esas atrocidades. Entonces yo entiendo que él se dejó lavar el cerebro, pero él debería ser un poco más profesional, investigar de los dos lados y luego subir cualquier cosa que quiera subir a su página. El señor me está acusando falsamente basado en lo que tiene, por sus hijos que tiene en los Estados Unidos, le apoyan monetariamente. Entonces por eso él hace lo que le da la gana y piensa que se puede quedar así tranquilamente. Esto no debería de ser así. Para eso hay justicia, para eso hay leyes que se puede uno demostrar con hechos reales y no llegar a esas mentiras. Y si él presenta las evidencias reales y logra demostrar que yo hice, entonces yo acepto toda la responsabilidad. Y también le quiero decir a él como un reto, si él logra demostrar que yo hice esa matanza de los animales, ese día yo me voy de esta comunidad y no vuelvo nunca más. Pero si él no demuestra, no demuestra que sea lo contrario, que sea él el quien se vaya de la comunidad y no regrese nunca más. Gracias. 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 Gracias.